Bienvenidos chicos al canal de Alegría, yo soy Daniel Martínez Suárez, por favor darle like, suscribiros, dejad nuestros comentarios. Hoy tengo una sorpresa para vosotros, voy a empezarlo a hacer poco a poco, paso a paso. He invitado al comercial de alquileres para que venga aquí y analice la vivienda que vamos a visitar a continuación. Estamos en Torrevieja, en la calle Los Gases, a 400 metros de la playa del Cura, ¿vale? La vivienda en cuestión consta de piscina comunitaria, tiene dos dormitorios, un baño y cerca de todo. Tenemos supermercados, farmacias y todo lo necesario. ¿Cuál sería el porcentaje adecuado para esta vivienda? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Mierde coles! ¿Sí? ¡Kiril! ¿Dónde estás? Estoy esperando por ti ya bastante tiempo. Tengo más citas que hacer, por favor, ¿puedes venir? Sí, no, no me he olvidado de la cita. Sí, 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 estaba... Por favor, venga, te espero. Por favor, date prisa, ¿vale? Gracias. Voy ya, voy ya enseguida. Estaba muy ocupado, lo siento. ¿Este chico es Flash? ¡Ey! ¿Qué eres Flash o qué te pasa? Claro, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Bienvenido. Bien, pues... Vamos a buscar la mejor rentabilidad. He seleccionado tres apartamentos localizados muy cerca de la playa, ¿vale? Están en zonas donde tienes todo a mano, supermercados, y este es el primero que he seleccionado durante el día de hoy. Este piso consiste en 57 metros útiles, ¿vale? Tiene una cocina independiente, dos dormitorios, un baño, como vamos a ver ahora, terraza y piscina. Yo me voy a presentar antes de nada. Muy buenas a todos. Yo soy Kira, el comercial de alquileres. durante mucho tiempo en la agencia inmobiliaria Alegría. Ahora soy el gerente de esta sección. Llevo ocho años trabajando en el equipo de alquiler y, pues, nos dedicamos al alquiler de todo tipo de viviendas para alquiler de larga, corta, mediada duración. Por lo que tengo algo de experiencia y algo que decir en cada una de estas viviendas, ¿vale? de esas opciones. Por lo que vamos a comenzar por aquí y a simple vista ya se ve que esta vivienda sea para alquiler vacacional, sea para alquiler de larga duración, tendrá que ser repintada por completo. Yo voy a hacer práctica. Yo te voy a decir que este piso, la inversión que tiene, aparte de la pintura y quizás algún cambio de mueble, ¿vale? Realmente entras, como te digo, estamos en calle Los Gases, sabes que estamos a 400 metros de la playa, ¿vale? De la playa del Cura, la playa del Palangre y la de los Locos también la tenemos muy cerca. Tenemos abajo un supermercado, el Consum. Tenemos farmacia, tenemos el centro médico, tenemos... Está muy bien ubicado, ¿vale? De acuerdo. No sigas vendiéndome este piso. Sé dónde estamos. Primero quiero saber el precio del piso. Vale, 77.000 euros. 77.000 euros. 77.000 euros. Aquí vamos a hacer los cálculos, vamos a hablar primero de alquiler de larga duración. Sí. Para alquiler de larga duración, sí o sí vamos a tener que pintar la vivienda por completo, porque cada cliente que vendría aquí preguntaría por ello. ¿Qué ha pasado? Que supongo que la vivienda estaba... Estuvo cerrada mucho tiempo y de allí ha salido todas esas manchas. Hacemos una suma, serían unos 600 euros pintar el piso completo. El frigorífico, por lo que veo, tiene unos años. Muy próximamente se cambiará. Son 300 euros, 400 euros, más o menos. La placa de inducción, también basura. Basura. El tema de la lavadora, también igual. El estado de la cocina, lo veo bastante bien. Todo se desliza como es debido. 200 euros, la vitro, 600 euros. La lavadora, pues unos 300, estamos hablando sobre 900 euros. Y el extractor, unos 100 euros. O sea, en el trodomésticos de la cocina, se nos van 1000 euros. Todos estos muebles, para conseguir una bonita imagen de la vivienda, cuando lo publiquemos, irá todo esto a la basura. Esto no es nada cómodo. Ni para dormir, ni para sentarnos. El sofá hay que retirarlo. Esto es totalmente funcional, totalmente bueno y duradero. Y es madera, y es madera de nuevo. Y duradero. Pero, no es agradable a la vista a día de hoy. Quítale el mantel, quítale el mantel. Ponle unos, unas buenas, unos buenos aretes de blancos, bonitos, con... Y va a quedar anticuado. No, no va a quedar anticuado, porque ahora se está llevando mucho el concepto de lo clásico con lo nuevo. Entonces, te pasas al departamento de alquileres y te pones a alquilar viviendas. Básicamente. Es una mesa de madera. No me vendas la moto. De acuerdo. Continuemos con el género de alquileres, por favor. Vale, por aquí. Entonces, comencemos con el armario. Aquí se podría tapar de este muro de carga hasta el final de la pared y por aquí me aprovecharía con lo mismo. Y haría un par de armarios empotrados que más o menos el presupuesto serán... Supongo que uno... O compraría unos de esta medida, pues calculen unos 500 euros que van a gastar en armarios. Estos muebles quizá valdrían para alquiler vacacional, pero la diferencia del precio de un apartamento con muebles modernos y muebles antiguos son de 100 euros al mes. Luego, en cuestión de año 2, se recupera toda la inversión. Entonces, yo no veo sentido. Aquí hablamos de una cama, del dormitorio completo, cama, mesitas y tal, otros 500 euros. O sea, esta habitación nos va a costar arreglarla 1000 euros. El baño por aquí, yo, para no meternos en más gastos, aquí, lo único que podría hacer es quitar el bidé y poner aquí una estantería para guardar cosas. O compraría, haría esta estantería, compraría más grande para guardar. pero también se podría colgar aquí un par de armarios pequeñitos y quedarnos con el bidé dependiendo si lo usamos o no lo usamos. Por lo demás, no me gastaría mucho dinero aquí. Aquí tenemos el armario empotrado, perfecto. Hay mucha gente que lo lamina y pone aquí una pegatina blanca ellos mismos y que no queda nada mal. O sea, es blanco sobre unos marcos de madera, le da un toque de moderno, Entonces, mejor. Las bases están bien, los colchones están para tirar, por lo que calculamos otros 600 euros este dormitorio y más o menos no le haría nada más aquí. El sofá, cama, normalito, nada de otro mundo, unos 300 euros, una mesita, 50, el mueble con un par de armarios, 250, 300, 600 y un un comedor con 6 sillas, otros 300, 400 euros. O sea, en el salón nos vamos a gastar otros 1000 euros. Estoy tirando un poquito por lo alto, por si acaso para elegir una mesa fuerte, unas sillas que estén bien y que dentro de un año y medio no tengamos que tirarlos y gastarnos dinero de nuevo. Hablando del balcón, una mesita del exterior y un par de sillas, un tendedero, estamos hablando de otros 100 euros aproximadamente, de plástico. Estamos hablando sobre 4000 euros, podemos dejar este piso realmente hecho un bombón. Una vivienda como esta, para larga duración, la podríamos alquilar en unos 500 euros, aproximadamente, de 500, 550, dependiendo de cómo la dejemos de coqueta. Si estamos hablando para alquiler vacacional, si hablamos, como yo lo estoy diciendo, de dejarla, es una vivienda de unos 400 euros semanales, 450. Estamos haciendo entre 7 y 8% anuales. Perfecto. Yo creo que es un buen porcentaje. Bueno, Danae, después de tantas explicaciones, aunque son bastante básicas, has visto que no no tiene mucho misterio el tema del alquiler. Pero me das demasiada caña, eres muy duro. A ver, aquí se trata de que vosotros vendéis... A mí lo que me encanta, por eso queríamos hacer este vídeo, creo que es muy importante que la gente entienda mucho cómo funciona. Pues entonces, gracias por todo, en el siguiente vídeo le daremos más caña aún y gracias por invitarme. Perfecto. Hasta luego. Hasta la próxima, Kiri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!